Ahora es momento de saber quién sigue en este escenario. Cuéntanos, Ricardo. Vamos a recibir a Mila. Muy bien, Mila Gauss será la tercera participante que intentará pasar a la siguiente etapa. Recuerden, su presentación determinará si merece estar en las semifinales o no. Muy bien, felicidades. Dejando la timidez y dejándolo todo en el escenario. Muy bien. Gracias. Vamos con Cristian Odal. Mila, ¿cómo te sientes? Estoy tumblando. Tranquila, tranquila. Mira, ahí viene Ricardo Montanero, tranquila. Es que... Es que esta canción me hizo entender muchas cosas. ¿Muchas cosas como qué? De eso que a veces olvidamos de nosotros mismos y de Dios, que a veces las cosas te las da y te olvidas de eso y no disfrutas lo que debes disfrutar. El regalo que te están dando. Lo bueno de todo esto es que tocaste el corazón de todos nosotros. Así que yo creo que aunque no lo hayas planificado, te saliste con la tuya. ¿No? Porque tocaste nuestro corazón. Bueno, difícil agregar algo a lo que ya le dije. Ella conmovió el corazón de todos nosotros. Estoy seguro que traspasó la pantalla de los televisores de todas las casas de México. Si me lo permites... Exactamente, por favor. Te invito a que ocupes ese lugar y ojalá sigamos juntos este camino dentro de la voz. Muy bien. Gracias. Gracias. Ahora tienen un lugar en la semifinal, pero a partir de este momento todos estarán en riesgo de ser reemplazados porque aún faltan participantes. Sí. Así es que, Ricardo Montaner, ¿quién sigue? Bueno, ella viene de un robo. Vamos a recibir con mucho cariño a Pau Carrasco. ¡Qué final! ¡Arriba con todo! ¡Muy bien! ¿Y ahora? ¿Qué te pasa, Ricardo Montaner? ¡Ay, me encanta verte sufriendo! ¡Nadie quiere este momento! ¡Nadie! Sí que sí. Se viene un momento muy difícil para ti. A ver, Cristiano, ¿qué sentiste? Salir de la zona de confort de uno también es interesante porque de repente muestras otra cara que no sabes que le puede gustar a toda la gente y, bueno, a mí personalmente me encantó. Bueno, Ricardo Montaner, antes de escucharte, también te tengo que recordar que en este momento alguno de los participantes puede quedar fuera de la competencia. Ahora tengo pánico. Puede que venga una risa nerviosa en ti, Ricardo Montaner, porque necesitamos saber si Pau tiene una silla para ti. Decidí que te voy a dar una silla. Muy bien. Ahora viene otro momento difícil para ti, Ricardo Montaner. ¿Sí? Tengo pánico. Mírame. ¿A quién vas a reemplazar exactamente? No quiero ser injusto. Yo he visto cómo has trabajado, cómo le has puesto todo tu empeño. Ya cuando se baja de la silla. No debería moverme, pero has puesto mucho empeño, has trabajado mucho y yo quiero valorar ese trabajo. hoy no fue precisamente tu noche. No fue precisamente tu noche. Quédate ahí. Ya. Ven. Te tengo que despedir. Que Dios te bendiga y sigue adelante. ¿Ok? Y gracias por todo. Ocupa tu silla. Pau Carrasco, Jorge Quintero y Mila Gauss se encuentran en estas sillas. ¡Buen! Adria y Lluvia Acuña. Recordemos que son las últimas participantes del equipo Ricardo Montaner del día de hoy. Linda. Ay, ¿qué les puedo decir, Adria y Lluvia? Son de mis consentidas, siempre nos sacan una sonrisa, tienen una frescura, una magia, cada vez que se suben al escenario nos sorprenden. Ricardo, a mí ellas me encantan. Las dos cantan espectacular, las dos tienen un ángel en el escenario y yo te puedo decir que ellas merecen quedarse. Ok, esa fue la opinión de Belinda. Ahora vamos a escuchar tu opinión antes de que nos digas si merecen una silla o no. Adria y Lluvia merecen inclusive que yo les dé mi silla. Ok. Porque cada día progresan más, cada día nos demuestran que se puede ser mejor. Tienes que decidir si les otorgas una silla reemplazando a Pau Carrasco, Jorge Quintero o Mila Gauss. El haber tenido que decirle chao a Laura ha sido de los momentos más difíciles que yo he pasado en este programa. En serio. Y cuidado en no el más difícil. Este también. Este momento es muy difícil, muchachas. Les voy a dar una silla a ustedes. Ok, muy bien. Felicidades por eso. Y ahora necesitamos saber a quién desea reemplazar. Pau Carrasco. Jorge Quintero o Mila Gauss. Gracias por haberme acompañado hasta hoy. Jorge. Jorge. Ok. Bueno, Jorge Quintero queda fuera de la competencia. Fuerte aplauso para Jorge. Muchísimas gracias por todo. Muy bien. Por lo tanto, Pau Carrasco, Adria Lluvia y Mila Gauss se convierten en una de las tres posibles semifinalistas del equipo Ricardo Montalcán. Gracias por ver el video. Y... 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 Gracias por ver el video.